Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tras salida de Atala de Azteca, esta famosa fue la que se comió el mandado. En redes, aseguran que debe agradecer a Atala su buena fortuna. De todos es bien sabido que Atala Sarmiento era una de las conductoras consentidas de televisión azteca, de hecho, era de las personalidades que más tiempo tiene en pantalla. Y en ese momento, la preocupación de la empresa era saber quién ocuparía su lugar, desde entonces y a la fecha, la que poco a poco agarró camino, pero sobre todo los trabajos de Atala, fue Mónica Castañeda, quien al principio fue muy criticada en redes sociales. Primero se quedó con la titularidad de Ventaneando, y ahora salió a la luz que será la conductora de la nueva temporada de la historia detrás del mito. En redes sociales, se dice que Castañeda debería agradecerle a Atala su buena fortuna. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!